¿Puedo bajar? ¿Es el vecino? ¿Es el vecino? Sí, pero es el vecino. ¿Ya lo viste? No lo viste, no lo viste. No lo viste. Vete. No lo viste. 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 Ya atrás, ya atrás. No lo viste. No lo viste. Acá fuera. No lo viste. No lo viste. No lo viste. No lo viste.